En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es continuo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, siéntense por favor. Vamos a hablar de los desafíos que como servidores de Dios, como evangelizadores de nuestra Iglesia Católica, afrontamos. He querido distribuir esta reflexión en dos partes. La primera parte se llama los desafíos de siempre, los que aparecen ya en el Nuevo Testamento, los que podemos encontrar en el trabajo de los apóstoles. Yo los llamo los desafíos de siempre, de todos los siglos. Pero también hay unos desafíos actuales. Esas son las dos partes de nuestra charla. Desafíos de siempre y desafíos actuales. Como el nombre lo indica, los desafíos de siempre estarán siempre ahí. Estarán en nuestra época y estarán después de nosotros. Son los mismos desafíos que han tenido que enfrentar los grandes santos. En este día tan hermoso de todos los santos, podemos pensar que esos hombres y mujeres tuvieron que enfrentar desafíos que son los mismos nuestros en cierto sentido. Y luego, pues también hay que concentrarse en los signos de los tiempos. También hay que mirar lo que está sucediendo ahora. Y tenemos que preguntarnos cuál va a ser nuestra actitud frente a esos desafíos actuales. La palabra desafío tiene muchos sentidos o tiene varios sentidos. Yo he querido dividir la palabra desafío en dos partes también. O sea que cada una de las dos partes se divide en dos. La palabra desafío la podemos entender por el lado de las tentaciones. Algo así como los peligros. Casi podríamos decir amenazas que están ahí muy cerca. Pero también los desafíos son tareas pendientes. Cosas que hay que hacer. Si lo quieres ver de otra manera, los desafíos son los males que hay que evitar. Pero desafíos también son los bienes que hay que conseguir. Las dos cosas son desafíos. Hay que vencer peligros. Pero también hay que construir, construir el bien. Entonces, creo que estamos ubicados. Vamos a los desafíos de siempre. Y dentro de los desafíos de siempre, vamos a referirnos en este momento a aquellas tentaciones que en todas las épocas han tenido los servidores de Dios. Voy a presentar siete de las principales tentaciones. Este es un tema que de alguna o de otra manera se ha tratado en distintas convivencias, en distintos retiros. Mi propósito en este momento no es tanto decir cosas originales, sino decir cosas útiles. Porque muchos de ustedes ya tienen una experiencia, y eso está muy bien. Tienen experiencia incluso en el sentido de aquellos combates que han tenido. Es en el combate donde uno precisamente adquiere experiencia. Entonces, hablemos de las tentaciones y vamos a recordar algunos momentos en la Biblia. Y vamos a recordar algunos ejemplos de los santos. Y vamos a relacionarlos también con lo que pasa en nuestra época. Las tentaciones que vamos a mencionar son siete. Y luego las tareas que vamos a mencionar son diez. Las listas son un poquito largas. Yo me valgo de algunos apuntes que tengo aquí. Porque realmente quiero que esté de la manera más clara posible este hermoso tema. Y le agradezco a la comunidad Betania la confianza que ha depositado en mí, para invitarme a compartir esta reflexión. Entonces, siete tentaciones principales. La primera, evidentemente, es la peor de todas. Es la que nos acecha, es la que tiene que ver con nuestro ego. El ego. Le puedes dar otro nombre, lo puedes llamar también soberbia, lo puedes llamar también orgullo. De algún modo es la raíz de todos los pecados y por eso también es raíz de todos los daños en nuestra misión como servidores. Hay una sutil diferencia entre la palabra soberbia y la palabra orgullo. Las definiciones que dan los diccionarios cambian. En este caso vamos a presentarlo de este modo. La soberbia es un desordenado amor a sí mismo. El orgullo es la pretensión de considerarse superior a los demás. Repito, esto puede tener distintas definiciones en distintos diccionarios. Pero en todo caso, esas dos ideas son las ideas propias del ego. Primero, un desordenado amor a sí mismo. Y segundo, una especie de comparación o necesidad de compararse y de salir ganando en la comparación con el otro. Yo lo hago mejor, yo puedo mejor, yo soy mejor. O incluso, como vamos a ver, esto rápidamente degenera en otra cosa que se llama envidia. La soberbia, la necesidad de ser el primero. Recuerda como muchas veces los apóstoles de Cristo se la pasaban discutiendo eso, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es el primero? Esa era la discusión de ellos. Yo diría que es la discusión más frecuente. El defecto que más destaca la Biblia cuando se refiere a los apóstoles es ese. La necesidad de sentirse el primero. El grupo de los apóstoles era muy diverso. Había algunos que tenían muchos estudios. ¿Quién era el que tenía el doctorado en Sagrada Escritura? Era Natanael. Era escriba y era maestro de la ley. Era un hombre que ya él mismo tenía discípulos. Antes de volverse discípulo de Cristo, ya él tenía discípulos. Era una persona muy, muy estudiosa. Para ser escriba en aquella época tenías que haber entregado la vida entera a eso. No haber hecho más en la vida. Natanael seguramente era un hombre que tenía más de 40 años. Porque según las costumbres de la época, esa era la edad mínima para empezar a enseñar. Ahora, ustedes se encuentran en el Evangelio de Juan, que le dicen a Jesús, no tienes ni siquiera 40 años y has visto a Abraham. Esa frase parece muy extraña. No tienes 40 años, quiere decir que esa era una edad en la que se consideraba que ya una persona podía empezar a enseñar. Pero para tener 40 años y empezar a enseñar, quiere decir que la persona no había hecho más en toda la vida. Lo de ver a Abraham posiblemente era una manera mística de referirse, o mejor, un modo de referirse a una experiencia mística que reportaban algunos escribas. Entonces, había gente con muchísimos estudios, como Natanael, y había gente que tenía muy poquito estudio, como los pescadores del Mar de Galilea. Había gente que había trabajado para el Imperio Romano, como por ejemplo, Mateo. Mateo era cobrador de impuestos. Mateo era un colaboracionista, trabajaba para el Imperio. En cambio, Judas Iscariote o Simón el Celota, estaban en el borde de la extrema izquierda. La expresión Celote indica el grupo de aquellos que buscaban recuperar la soberanía de Israel al estilo de los Macabeos. Es decir, en guerra, peleando. Eso quiere decir que en el grupo de los apóstoles había de extrema izquierda, que eran como Simón el Celota, o Celotes, o como Judas Iscariote. La expresión Iscariote parece que hace alusión a una costumbre de algunos guerrilleros de llevar una especie de daga, una especie de puñal. Eso lo siguen utilizando hoy en el Medio Oriente. Ustedes han visto que ha habido una cantidad de enfrentamientos de baja intensidad entre palestinos e israelíes. Como hay palestinos que viven en Jerusalén, entonces hay algunos de ellos que cargan un puñal y cuando pasan cerca de un judío, lo apuñalan. Saben que eso es una sentencia de muerte, pero el solo hecho de matar a un judío les parece que es un motivo suficientemente digno para entregar su propia vida. O sea que lo del puñal sigue funcionando igual que en la época de Cristo. Judas Iscariote o Simón el Celota eran de extrema izquierda, mientras que Mateo era un colaboracionista. Hay varios que tienen nombre griego, como Felipe o Andrés, esos son nombres griegos. Hay otros, por lo menos dos, que tienen nombres completamente, absolutamente judíos, como por ejemplo, los dos Jacobos, que nosotros llamamos Santiago. Santiago el Mayor, que era pariente del Señor, y Santiago el Menor. Santiago el Mayor, digo, el hijo de Cebedeo, y Santiago el Menor, que era pariente del Señor. Todo esto es para decir que el grupo de los apóstoles era sumamente diverso, y que en esa diversidad era muy fácil que algunos dijeran, yo tengo razones para afirmar que yo soy el primero, porque yo soy el que más he estudiado, porque yo soy el que más he trabajado por la liberación de Israel, porque yo soy el más judío, etc. También en nuestra época, muy fácilmente, buscamos títulos o razones para creernos los primeros. En la iglesia, este tipo de discusión y este tipo de tensión sigue habiéndolo. Entre los sacerdotes, a veces hay esas tensiones. Por ejemplo, en una diócesis, hay parroquias a las que todo el mundo le tiene ganas. En cambio, hay otras parroquias que son como novia fea, no hay quien la quiera. Nadie quiere esa parroquia. Hay padrecitos que una vez que salen de cierta parroquia, parece que dijeran, ya nunca más, ya pagué la aduana, ya pagué mi impuesto, jamás me volverán a ese lugar. O sea, seguimos compitiendo por los primeros puestos. Eso sigue sucediendo. Por supuesto, la gran respuesta a esa tentación es descubrir lo que nos dice Jesús, que toda genuina autoridad es servicio. Si estamos en un directorio es para servir. Si estamos en un grupo que se llama precisamente servidores, es para prestar nuestro apoyo, nuestra ayuda. Y es muy importante que entendamos que estamos sirviendo al Señor. Y que nuestro servicio al Señor se traduce en un servicio para la conversión y para el bien de otros. Lo cual quiere decir, aquello que no sirva a la conversión de mis hermanos, estorba. Mi ego es el principal obstáculo para que el amor de Dios haga maravillas en las otras personas. Muchas personas han arruinado dones maravillosos del Espíritu por su ego. Dones preciosos del Espíritu. Y llega un momento en el que el Señor, de algún modo, tiene que limitar, tiene que limitar el daño, limitando el don. Dios quiere darte más dones. Este es un dato importante. Dios quiere darte más. Yo sé que Dios te ha dado mucho. Dios quisiera darte más. Pero aquí pasa lo mismo que un papá que ve que el hijo apenas se le da dinero para comprarse algo, pues se consigue una moto impresionante, una motocicleta, y anda poniendo en peligro su vida y la de todos, porque ya consiguió la supermoto, y anda exhibiéndose, y el papá dice, no se le puede dar nada a ese hombre. No se le puede dar nada a ese hijo, porque si le doy más, quién sabe qué más va a hacer. Óyeme esto, que es, con esto ya dejamos el tema de la soberbia. Óyeme esto, que a mí me parece muy triste, porque sobre todo es mi manera de pedirle a Dios perdón. Nosotros le hemos cerrado las manos a Dios. Nuestra manera irresponsable, nuestra manera infantil, nuestra manera ególatra de vivir muchos dones, ha sido un cerrarle la mano a Dios. Tal vez nunca sabremos todos los dones que Dios quería darnos, pero, de algún modo, no los dio, porque vio nuestra enorme irresponsabilidad, porque vio nuestro tremendo ego. Si tú quieres que la mano de Dios se abra, sigue el camino de María Santísima. Aquí está la esclava del Señor. Por eso ella es también la llena de gracia. Dios pudo darle, con abundancia y sin freno, pudo darle todos los dones a María. Así pasa con los humildes. Si no me crees a mí, créele a la palabra de Dios. Lo dice la primera carta de Pedro. Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Eso quiere decir que el soberbio le cierra las manos a Dios. Y tú tienes que preguntarte si tú quieres un Dios de manos cerradas, o un Dios de manos abiertas. Yo le pido al Señor por todo acto, de orgullo, por todo acto, de soberbia, y le pido que me acerque al corazón bendito de María, para que nosotros empecemos a caminar en la humildad. La humildad le abre las manos a Dios. Dios da su gracia a los humildes. Y la persona humilde recibe hasta lo que parece imposible a ojos del mundo. Acuérdate que uno de los tres elogios que la Biblia hace de Moisés es exactamente este. No había en la tierra un hombre más humilde que Moisés. En ese momento, no había en toda la tierra una persona más humilde. Por eso, a Moisés, Dios le pudo dar con abundancia. Otro elogio que la Biblia hace de Moisés es Dios le hablaba a Moisés como un hombre habla con su amigo. Las dos cosas van relacionadas. El corazón humilde es el corazón al que Dios le puede hablar, le puede contar sus cosas. Recuerda lo que pasó en la última cena. Jesús dice a sus apóstoles, yo quisiera decirles más cosas. Eso está en la Biblia, tú lo puedes leer en el Evangelio de Juan. Yo quisiera decirles más cosas, pero ustedes no pueden cargar ahora con ellas. Los corazones humildes son los únicos corazones que le escuchan los secretos a Dios. Si tú quieres ser confidente de Cristo, si tú quieres ser verdaderamente de aquellos a los que Él cuenta sus secretos, no hay otro camino, sino la humildad y la absoluta confianza en Él. Y a mí me parece que ser confidente de Cristo, ser de los verdaderamente amigos de Él, vale más que todos los milagros, vale más que todos los exorcismos, vale más que todas las maravillas. Ser de verdad amigo de Cristo, pero estar reservado para quienes son de corazón humildes, quienes reconocen su nada. Catalina de Siena decía, yo soy nada con pecado encima. Esa es la actitud de los santos. Esa es la actitud que tenemos que buscar. Me extiendo en esto hermanos, porque aquí está la raíz de todo. Si nosotros empezamos a cultivar en serio que Dios es grande y que de verdad solo buscamos su gloria, entonces vendrán sobre nosotros las bendiciones. Si nos resistimos, preocúpate, porque hay una maldición que está reservada. Jesús dijo a las autoridades judías, según cuenta el capítulo quinto me parece, del Evangelio según San Juan, ustedes que van a buscar la gloria de Dios, si está cada uno buscando su propia gloria. Eso es muy peligroso, porque si estoy trabajando para mi gloria, estoy trabajando para mi tumba, estoy trabajando para mi fracaso. Solo el que trabaja para la gloria de Dios, tiene verdaderamente victoria. Pero el requisito es ese. Hay que prenderse de la gloria de Dios. Como un Ignacio de Loyola que decía, todo ad mayorem Dei Gloriam, todo para mayor gloria de Dios. Hay que fascinarse por la gloria de Dios, hay que buscar en todo, Señor, ¿qué tengo que hacer para que tu nombre sea más conocido? Para que tú seas más amado, para que te reciban mejor, para que te quieran más. Esa es la actitud del humilde. ¿Qué tengo que hacer o dejar de hacer? Porque a veces hay que aparecer y a veces hay que desaparecer. ¿Qué tengo que hacer, Señor, para que tú seas más conocido? Para que tú seas más amado. Esa es la actitud. Segundo, tenemos el problema de la envidia y el problema de la vanidad. Derivado inmediatamente del anterior, es que todo va junto. La palabra envidia viene del latín. El verbo en latín es videre. Videre quiere decir ver. Invidere, el in es una partícula negativa. Vaí quiere decir el ver mal. El ver mal. Yo te digo una cosa. Dios quiere sembrar abundante bendición en todos nosotros. Y eso significa que si ese es el querer de Dios, ese tiene que ser mi querer, ¿no? Ese tiene que ser mi querer. Es decir, la única actitud cristiana es la actitud que tomó Moisés. Cito a Moisés como ejemplo de vida cristiana. ¿Qué tal eso? Acuérdate que Moisés, cuando empezaron a profetizar unos en el campamento, entonces Josué le dijo, oye, están predicando, están profetizando en el campamento. Diles que no, que no lo hagan. Y Moisés se le queda mirando y dice, ¿estás celoso? ¿Estás celoso de mí? Y dice esta frase que me parece preciosa. Ojalá todo el pueblo fuera profeta. Entonces hay que luchar contra la envidia a toda costa. Hay que luchar. Y la única manera de luchar contra la envidia es pasarse el día bendiciendo a todos. La única manera de luchar contra la envidia es desear que el Señor le dé muchos dones, que el Señor le muestre su amor a este hermano, que el Señor consiente a aquella amiga, que el Señor bendiga a aquella hermanita, que el Señor haga su obra. Es la única manera. Porque acuérdate que el envidioso, envidioso literalmente en latín quiere decir el que mira mal, el que mira mal el bien del otro. Eso es lo que quiere decir envidia. El envidioso de alguna manera quiere bajar a todos para quedar arriba a él. La única manera de luchar contra la envidia es pasarse bendiciendo. Que se te vuelva tan natural como la respiración bendecir a cada persona que encuentras. Yo les digo que poco a poco he ido descubriendo lo que es esto de ir bendiciendo, de pasar la vida bendiciendo. Y estoy tan feliz. Es una pequeña revolución de amor la que ha pasado en mi corazón desde que he descubierto el poder de andar bendiciendo a todos. A todos. Yo por donde voy, en el lugar que sea, puedo estar en un supermercado, puedo estar en un transporte público, puedo ir por la calle, puedo encontrarme con mi hermano. A toda costa yo quiero que mi primer pensamiento cuando vea a cualquier hombre, mujer, niño, enfermo, cualquier persona en necesidad o no necesidad, solo Dios lo sabe. Lo único que yo deseo a toda costa es Dios mío, bendícelo, ayúdalo. Que lo que está haciendo, si es para tu gloria, salga bien. Pásate el día, pásate el día en esas. Tú te imaginas cómo va a crecer esta comunidad si cada uno se convierte como en una fuente de bendición constante para los otros. Ese es un lugar donde el Señor derrama abundantísima bendición. Es un lugar donde el Señor se glorifica, donde el Señor se vuelve abundante. Hay que luchar contra la envidia a toda costa. La manera como se vinculan la soberbia y la envidia está bien expresada en aquel pasaje del Evangelio en el cual tú recuerdas que Santiago y Juan le dicen a Jesús, queremos pedirte un favor. ¿Qué quieren? Queremos que cuando tú llegues a tu reino estar el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús les explica, ustedes no saben lo que piden, eso no lo determino yo, lo determina el Padre. Y les dice, ustedes van a tener que beber el cáliz que yo voy a beber. Bueno, ahí termina la escena con Santiago y Juan, pero el evangelista sigue diciendo, los otros diez se disgustaron con estos dos. ¿Qué quiere decir? Que también querían lo mismo, envidiosos todos. Una pandilla de envidiosos, eso eran. Nosotros tenemos que evitar eso a toda costa. Esto que acabamos de hacer, que qué oración tan linda. Yo hubiera querido, claro, estoy feliz compartiendo este mensaje, pero yo hubiera querido que siguiéramos orando. Es que la oración es lo mejor, es lo que realmente unge y transforma corazones. Esa oración de bendición y esa oración de espíritu es tan importante, porque resulta que si tú miras en la Biblia después de Pentecostés, se les acabó. Se les acabó el problema de la envidia. Después de que llegó el Espíritu Santo, no más envidia. Dejaron de competir por primeros puestos, dejaron. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te da tantas monedas de oro, te da tanta alegría, te da tanto gozo, que no importa cuál sea tu necesidad ni cuánto sea tu apetito, vas a quedar súper, súper satisfecho. Y aquel que está satisfecho, como diría mi mamá, que Dios la tenga en el cielo, ya no mira los platos ajeros. Porque es que la envidia es lo propio de los niños malcriados, como en un momento fui yo. ¿Qué era lo primero que yo hacía de niño malcriado? Apenas me servían mirar los otros platos, a ver si me dieron lo mejor, lo más grande, lo más jugoso. Qué espantosa enmadurez la de este amigo de ustedes. Pero, ¿qué pasa cuando llega Pentecostés? Que tú sientes que tu plato no es un plato, es una torre de bendición. Y cuando tú sientes que hay una torre de bendición, tú dices lo del Salmo 16, me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Y ya no se miran platos ajenos. Lo de mirar platos ajenos también tiene que ver con la fidelidad en la propia vocación. Si hay algo que a mí me puede entristecer y le pido a Dios misericordia y de hecho trazo la señal de la cruz sobre mí, es el caso de tantos sacerdotes que sienten como una especie de envidia de las personas casadas. Me da tristeza el sacerdote que vive su celibato con amargura, como diciendo ay si yo tuviera, ay si yo pudiera. No, así no es, así no es. También me he encontrado el caso, una vez en una confesión un hombre casado se ponía a llorar, literalmente estaba llorando y me decía yo iba a ser sacerdote, yo iba a ser sacerdote, yo quisiera ser como usted. Se le notaba un dolor, pero realmente lo que Dios quiere es que cada persona en su propia vocación se sienta lleno, se sienta bien, por eso hay que discernir las cosas, pero que tú en tu vocación te sientas bien, que no sientas envidia de nadie, que no sientas nostalgia de nadie, que te sientas gozoso en el Señor, eso te lo da el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se elimina el problema de la envidia? Dos cosas, pásate el día bendiciendo y segundo, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo, abundancia del Espíritu en tu vida. Tercera tentación, la tentación de la incoherencia, ay, eso nos pasa a todos, por algo existe un refrán que dice, el cura predica, pero no aplica, la incoherencia, ¿qué dice Jesús a los fariseos de su tiempo? Dice la siguiente frase, o con respecto a ellos dice, advirtiendo a la gente, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen, eso se llama incoherencia, eso se llama incoherencia, yo creo que todos caemos de alguna u otra manera en la incoherencia, el apóstol Santiago, en este caso es Santiago el Menor, el que escribió la carta de Santiago que aparece en la Biblia, advierte sobre esto, razón por la cual dice, no quieran ser todos predicadores, no quieran ser todos maestros, y advierte, nosotros los maestros tendremos un juicio más severo, no quieran ser todos predicadores, Santiago el Menor ya se había dado cuenta de este problema que estamos diciendo, que con mucha frecuencia el predicador dice cosas pero no las vive, por eso advierte a la gente, no quieran ser todos predicadores, porque hay ese peligro, la incoherencia, la incoherencia también se manifiesta en muchos de nosotros en el sentido de que mostramos una determinada fachada, el llevar una vida de fachada, el presentarnos, el presentarnos como en realidad no somos, es una falta de autenticidad, pero recuerda que como enseñó el Papa Juan Pablo II en Veritatis Plendor, su encíclica en 1993, el problema de fondo no es la autenticidad, el problema es la falta de verdad, la autenticidad consiste en que lo que yo soy por dentro es lo que muestro por fuera, la verdad consiste en que lo que yo soy por dentro y lo que soy por fuera corresponde a lo que yo debo ser, a lo que Dios quiere que yo sea, o sea que vivir en la verdad es más profundo que vivir en la autenticidad, yo quisiera que especialmente los más jóvenes de los cuales hay varios aquí, aquí hay juventud muy bonita, hay otros que más o menos pasan, pero hay mucho joven, hay mucho joven y hay mucha joven muy bonita aquí y la juventud es un tiempo en el que uno puede confundir autenticidad con verdad, así que por favor queridos jóvenes no caigan en ese error, repito la diferencia, la autenticidad es simplemente que lo que yo soy por dentro también lo soy por fuera, por ejemplo, por dentro yo pienso que usted es un desgraciado sapo, por fuera se lo digo, sapo desgraciado, ese es un auténtico, lo que yo soy por dentro lo soy por fuera, por eso, y por dentro y por fuera es un grosero, es un maleducado, es un irresponsable y es un presuntoso, entonces no idolatrar la autenticidad, porque es que hoy hay una idolatría de la autenticidad, pero lo verdaderamente necesario no es solamente autenticidad, la autenticidad se queda en la mitad del camino, bien la autenticidad, pero necesitamos que la autenticidad se vista de verdad, de verdad, entonces mucha gente considera que maravilla, toda una vida escondiendo su homosexualidad, al fin la mostró, es auténtico, como quien dice, es un héroe porque al fin mostró lo que era, un homosexual, y el mundo reserva sus aplausos para los auténticos, la autenticidad es necesaria, pero la autenticidad es solo la mitad de la ecuación, la otra mitad es la verdad, que tal que yo dijera, toda la vida he sido un ladrón, siempre he querido robar, pero nunca lo he dicho a nadie, hoy lo voy a decir, señores, soy un ladrón y me encanta robarlo, dije, ustedes no me darían un aplauso por eso, pues si, bueno saberlo para cuidarse de usted, es lo único que ustedes dirían, pero sobre todo en temas sexuales hay una terrible confusión sobre esto de autenticidad y verdad, porque la gente cree que basta la autenticidad para que las personas merezcan el obvio, no es cierto, no es cierto, si una persona dijera durante años he sido un pederasta a escondidas de hoy en adelante seré un pederasta en público, nadie me daría un aplauso por eso, a pesar de que lo de adentro habrá lo mismo que lo de afuera, no basta la autenticidad, entonces para salir de la incoherencia una parte del camino es ser auténtico, pero el camino completo y lo dijo San Juan Pablo II, camino completo es la verdad, la verdad, es esa la que trae la verdadera libertad, es esa la que pone el cimiento justo, la apariencia también existe de otra manera en nuestra vida, hay personas que consideran que tienen una cierta imagen de lo que quiere decir la vida cristiana, porque se han fascinado con una faceta de la vida cristiana, esto se entiende mejor con un ejemplo, la vida cristiana tiene momentos de gozo, tiene momentos de alabanza, tiene momentos de victoria, eso es verdad, pero la vida cristiana tiene momentos de reflexión profunda y de silencio y de desierto, y la vida cristiana también tiene momentos de participación en la pasión y en la cruz y en el dolor, entonces hay una especie de hipocresía inconsciente en la que han caído muchos protestantes y eso se nos ha pasado también a nosotros, ¿me explico? Mucho protestante considera que la única manera de presentar un rostro decente como cristiano es estoy bien, estoy maravilloso, ¿cómo estás? maravillosamente bien, ese es el único rostro que yo puedo tener, maravillosamente bien, estoy pero maravilloso, y tu esposa, pudriendo ser un cáncer, ¿y usted cómo está bien entonces? ¿por qué algunas personas consideran que tienen que estar a todas horas felices, rozagantes, victoriosos, sonrientes? Es verdad, hay una victoria de Dios que nunca se extingue en nuestra vida, pero la vida no es una sucesión de victorias, sonrisas, aplausos y triunfos, la vida tiene desengaños, contradicciones, soledades, confusiones, mira a Cristo, mira a María, Cristo aparece lleno de tristeza, Cristo aparece en soledad, cuando Cristo se acerca a la hora de su pasión, mira la palabra que dice a sus discípulos, les dice, estoy triste hasta el borde de la muerte, si alguien le hubiera preguntado, Jesús, ¿cómo estás? Maravilloso, bien, perfecto, mejor dicho, mejor no se puede, no, parte de la autenticidad y de la verdad es darnos permiso, óyeme, porque esto es liberador, es darnos permiso para la tristeza, para la indignación, para la amargura, fíjate lo que decía el Papa Francisco a las parejas, en algún momento tendrán que discutir, ¿te acuerdas que lo ha dicho? En algún momento se pueden disgustar y él como siempre utiliza sus imágenes pues ahí, no, así como exageradas, y volarán los platos, dice él, a mí ya eso me parece palabras mayores, y volarán los platos, platos, a ver si le pego, si le atino a la ceja, me parece bárbaro lo que dice el Papa, pero es su manera de ser gráfico, ¿no? ¿qué quiere decir eso? que la vida cristiana, óyeme esto para tus apuntes, fíjese que ahora ya se está tomando ella sus apuntes, para sus apuntes, fíjate, la vida cristiana no es un electrocardiograma de muerto, esa es la frase que quiero que apuntes, la vida cristiana no es electrocardiograma de muerto, claro, yo sé que es bonito y siempre se utilizan los congresos carismáticos, ¿cómo estamos? bendecidos, en victoria, todo bien, aquí, todo funciona, aleluya, sí, es verdad, es decir, de fondo hay una victoria, estamos de acuerdo, pero si mi mamá se está muriendo de un cáncer, yo no voy a salir, sería una hipocresía que yo dijera, yo aquí, en victoria, aquí, en victoria, aquí, 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 eso también es fachada, eso también es mentira, entonces, tienes que darte la oportunidad, la vida es el electrocardiograma, que hasta donde yo entiendo eso sube, cierto, y baja, por supuesto, nosotros, en medio de las subidas, no nos dejamos marear, por la altura de la alegría, y en medio de las bajadas, no nos dejamos marear, por la profundidad de la tristeza, el cristiano tiene límites, pero tú no eres, el electrocardiograma, de un muerto, eso de que siempre estoy igual, siempre gozoso, siempre perfecto, todo en orden, y cómo te va, maravilloso, perfecto, bien, bien, no, hay días malos, lo que pasa es que uno no debe tomar, la tristeza de un día, para imponérsela a toda una gente, entonces, qué es lo honesto, si me encuentro con un hermano, y me pregunta, cómo estás, y realmente estoy mal, qué debo decir, pues debo decirle, la verdad, hoy no me siento bien, y me alegra encontrarme contigo, porque hoy es uno de esos días, que necesito ayuda, eso también es humilde, eso también es sincero, o como diría el Papa Benedicto, no sean cristianos, solo de Facebook, porque todas las fotos de Facebook, siempre son, en Victoria, yo miro algunos perfiles, además, como tengo un buen número de amigos, dentro de aquellos amigos, dentro de los 5 mil, que me concede Facebook, tengo un buen número de Santa Cruz, entonces, yo vivo bastante enterado, de la vida de Santa Cruz, bastante, la verdad, y yo miro los perfiles, de unas cuantas, amigas y amigos, que no digo los nombres, y uno ve que las fotos son siempre, pues es hasta explicable, la comida feliz, el paseo feliz, todo feliz, la reunión feliz, la eucaristía feliz, la boda no sé qué, me encantan las expresiones cruceñas, el junte, yo eso no lo veo, sino aquí, no sé si en otros países se utiliza, el junte, y luego empiezan a escribir en cruceño, el junte pues, así con jota y todo, es explicable, que esas sean las fotos que uno publique, nadie quiere publicar una foto, excepto unos cuantos, que están en peligro, hay que llevarlas al psiquiatra, pero casi nadie publica fotos, de este soy yo, triste, al otro día, estoy peor, no, la gente trata de publicar fotos, más o menos, ¿cierto? ¿hasta dónde la naturaleza da? Porque ya hay cosas, yo por ejemplo, ya he aprendido en eso de Facebook, que cuando una persona pone de foto de perfil, así la cara, la sola cara, así, yo empiezo a temer, ¿cómo será ese cuerpo? Todo esto es para decir, todo esto es para decir que, todo esto es para decir que, hay una forma de mentira, que se nos entra a los cristianos, y es la mentira, y que siempre tengo que estar bien, siempre tengo que estar bien, no, quítate ese yunque, quítate ese yunque de los hombros, tienes derecho a estar mal, no todo el tiempo, ni todo el rato, ni que te conviertas en el centro del universo, pero por Dios, todos tenemos días malos, todos tenemos días de cansancio, todos tenemos días de incertidumbre, y saludar, y pedir a los hermanos, por favor ayúdenme con una oración, no tiene nada, no es malo, no es pecado, o sea no caigamos en esa hipocresía, que tengo que estar maravillosamente, no, no todo el tiempo estoy maravillosamente, hay momentos en que necesito ayuda, y es bueno, es bueno que mi comunidad lo sepa, es bueno eso, yo le creo al Papa Francisco, cuando él en todas partes anda diciendo, oren por mí, oren por mí, oren por mí, yo le creo, yo no creo que sea cortesía, yo también soy un mendigo de oraciones, en todas partes, y yo sé que uno las necesita, cuarto, una tentación muy frecuente de los servidores, es el egoísmo, y es la codicia, la codicia es que saco yo aquí, acuérdate la pregunta, que hace el apóstol San Pedro, ¿qué preguntaba San Pedro? San Pedro preguntaba, Señor nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? esa pregunta, aunque uno no la haga con el descaro de San Pedro, esa pregunta también está en uno, ¿qué nos va a tocar? y muy fácilmente uno empieza a tratar de asegurar lo suyo en el servicio, los grandes escándalos de algunos líderes espirituales, católicos y no católicos vienen de eso, hay por lo menos unas tres fundaciones católicas, grandes, que movilizaron miles y miles de personas, hechas por sacerdotes de nuestra iglesia católica, y que acabaron descubriéndose, revelándose como horribles escándalos, ¿por qué? porque el sacerdote, en el fondo pensaba, bueno, ¿y a mí, qué me va a tocar? y cuando uno trata de asegurar lo suyo, uno trata de asegurar su dinero, su prosperidad, uno intenta asegurar su placer, varios de estos sacerdotes han estado involucrados en escándalos sexuales horribles, vergonzosos, repugnantes, ¿por qué? ¿por qué se llega a eso? por la pregunta de Pedro, ¿a mí qué me va a tocar? usted sabe que la labor de un buen evangelizador, la labor de un buen sacerdote, es una labor de muchísima donación, el sacerdote está donándose, el verdadero sacerdote, el que lo vive, está donándose, está entregándose, y la pregunta de Pedro, es como una especie de mosquito, en la noche, ¿no? ¿se han visto como los mosquitos? se acercan, se acercan, se acercan, así es esa tentación, entonces, esto lo digo para que lo escuche yo, pero lo digo también para que lo oigan ustedes, el que se entrega por Dios, fácilmente empieza a volverse codicioso, y uno dice, ¿pero codicioso yo? no, ¿el dinero para qué? si yo nunca he sido apegado al dinero, no has sido apegado al dinero, pero te apegas a otras cosas, yo he conocido fundadores, de grupos de oración, que empiezan a apegarse, por ejemplo, al hecho de la gente notable, la gente importante, la gente de clase alta, la gente que les va llegando a los grupos, acuérdate que eso, de estar uno relacionándose, con la clase alta, altísima, y requete, eso también causa adicción, entonces, en el fondo, el Señor me ha concedido, una especie de ascenso social, uno busca, es que es parte del crujir de la carne, hablábamos en la humilidad del crujir de la carne, y parte del crujir de la carne, es el crujir de Pedro, ¿cuál fue el crujir de Pedro? a mí que me va a tocar, entonces uno, a uno la carne le cruje, bueno, yo todo esto que estoy haciendo, toda esta predicación, toda esta evangelización, todas estas oraciones, a mí que me toca al fin, y según las debilidades de cada uno, a veces es la plata, a veces es la pretensión de poder, a veces es el sexo, placer intenso, placer por supuesto ilícito, intenso, a veces es la fama, y todo eso, todo eso nos tienta, todo predicador, y cuanto más público, se vuelva uno más, porque esto es muy peligroso, este aparatico, que llaman micrófono, y ese aparato, que llaman cámara, entre esos dos, le arruinan la vida a un sacerdote, porque uno se vuelve adicto a esto, uno se vuelve adicto, a la importancia que esto da, imagínese que, fui a dar un retiro, en Puebla de Los Ángeles, en México, nunca había estado yo, en ese sitio, y me saluda una persona, y me dice, yo tengo años, viéndolo usted en su canal, y que maravilla, que bueno, la gente tiene buen gusto, ¿no? Se le va metiendo a uno eso, a cada uno, según lo suyo, yo estuve en una oración tuya, me cambió la vida, lo que los médicos decían, que nadie podía sanar, con tu oración se sanó, y aunque uno trata, de ser humilde, ay, esas frasecitas, llegan tan bien, ay, que rico, que se sanó, ay, que bueno, que la gente me conoce, y uno empieza a buscar, el pago, y en que se nota eso, que si después pasan, meses y meses y meses, y nadie me vuelve a decir, yo te vi en tu canal, tu oración me hizo mucho bien, tus predicaciones son únicas, uno empieza, a extrañar eso, prueba de que ya había empezado, a depender, esto nos tienta a todos, nos tienta a los hombres, a las mujeres, a los religiosos, las religiosas, yo conocí en Ecuador, el caso de una hermana, que siempre tuvo una religiosa, siempre tuvo cargos de poder, claro, ella trataba de vivir su vocación, con mucha generosidad, no era una persona humillante, ni nada de eso, ay, pero le fascinaba, esos escritorios grandes, de la madre superior, a la madre rectora, a la madre provincial, ella cuando no era superiora de una casa, era provincial de su comunidad, o si no era la rectora del colegio más bonito, siempre en cargos de poder, el poder y el poder, y feliz con el poder, pero llega un momento, en el que tiene que darse un relevo, cuando suelta el poder, esta mujer se enfermó, se enfermó, pero grave, grave, de psicólogo, de psiquiatra, de medicación, era adicta, adicta al poder, porque ella estaba acostumbrada, hablando figurativamente, ella estaba acostumbrada, siempre a que, y llegaba el que fuera, ¿no? ¡Fulanita! Y ahí llega, sí madre, lo que usted diga madre, como usted quiera madre, claro madre, por supuesto madre, ay perdóneme madre, sí madre, y uno se vuelve adicto a eso, entonces renuncia a tener un esposo, renuncia a tener unos hijos, renuncia a tener plata, pero, con una palmada, me responden, tres mil estudiantes, ¡niñas! Todo el mundo en silencio, es la madre superior, es la madre superior, y el ego se siente, ya, soy importante, el día, que no había a quien gritar, se enfermó, pero así, de droga psiquiátrica, de medicación psiquiátrica, entonces, a uno se le entran codicias, y uno no sabe, lo apegado que están las cosas, yo continuamente, ahí está, porque pido oraciones, por eso, porque es que resulta, que como van avanzando, poco a poco, van avanzando las cosas, entonces, ya uno se va aprendiendo, su cifra, les cuento, que si Dios permite, el mes entrante, llegamos a los tres mil videos, en YouTube, y llegamos a los veintiocho mil suscriptores, y llegamos, y uno empieza a sentirse una estrella, y uno empieza a sentir, que uno brilla, y uno empieza a solazarse en eso, cuidado, ese es el pago, que tú estás buscando, esto es para destacar, que, que la codicia, no siempre es codicia de, dinero, a veces es codicia de fama, codicia de aplauso, codicia de poder, codicia de clase social, quinto, tentación, de los servidores, de los evangelizadores, una tentación terrible, se llama el sisma, el partidismo, la carnalidad, voy a ser toldo aparte, voy a ser grupo aparte, esa es una tentación muy grande, muy muy grande, dice la primera carta de Juan, salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros, esa es una tentación muy grande, hacer grupo aparte, ¿por qué? porque en el grupo que yo hago, la cabeza soy yo, es que fíjate, como todo finalmente lleva a la soberbia, es la soberbia, entonces en vez de estar obedeciendo, en vez de ser, ¿cómo es que dicen? cola de león, mejor ser cabeza de ratón, hay una fraternidad laical, católica por supuesto, hay una fraternidad laical en mi país, que es muy curiosa, todo el que va saliendo de dirigir, se retira, no tienen capacidad, necesidad de volver a la base, por eso hay que orar mucho por ese señor, hay que orar mucho, para que nosotros tengamos la madurez, de que a veces, estoy arriba, mandando, dirigiendo, coordinando, y en otras ocasiones, abajito, pero en ese paso, porque el paso de abajo para arriba, cualquiera, eso es bonito, al fin esta gente se dio cuenta, quien era yo, que bien, eso es fácil, el ascenso es fácil, lo difícil es, el descenso, lo difícil es, ahora no mando yo, lo difícil es, otros tienen otras ideas, y la verdadera madurez, ¿cuál es? Aprender, a apoyar, las ideas, que no se me ocurrieron a mí, ¿qué pasa que no escribe la frase, por favor? Aprender, a apoyar, las ideas, que no se me ocurrieron a mí, porque dentro de la iglesia, pasa lo mismo que en la política, cada alcalde, quiere darle nombre a un puente, y si ese puente no lo empecé yo, ese puente está mal hecho, ese puente se queda a medias, porque yo no le voy a hacer, un monumento al otro, yo no le voy a hacer, una estatua al otro, eso es inmadurez, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso se nos entra, eso se nos entra, y hay que luchar, contra el espíritu sismático, el espíritu de división, hay que luchar contra eso, a toda costa, y hay que trabajar mucho por la unidad, no se nos olvide lo que dijo Jesús, en el capítulo 17, del Evangelio de San Juan, Jesús dijo, que todos sean uno, lo dice en oración al Padre Celestial, que todos sean uno, para que el mundo crea, es la unidad, la que da testimonio, y viene una pregunta hermosa, ¿por qué la unidad, es tan necesaria para el testimonio? porque la unidad, del pueblo de Dios, es el sacrificio comunitario, de nuestros egos, y sólo Dios, es capaz de pedir, y aceptar el sacrificio, de eso que es tan de uno, que se llama el ego, el yo, la unidad, el aprender a no ser el protagonista, el aprender a ser paisaje, uno no quiere ser paisaje, uno quiere ser siempre, la estrella, o muchos tenemos esa tentación, de una manera o de otra, yo soy el único, que sabe manejar la contabilidad aquí, yo soy el único, que sabe manejar los sistemas, yo soy el único, que sabe predicar, entonces, salir, del protagonismo, y pasar a paisaje, no es tan fácil, después de que a uno le ha tocado ser, la princesa, que lo pongan a ser árbol, no es tan sencillo, pero uno tiene que hacer el ejercicio, a todos nos hace falta, hay que hacer el ejercicio, y ahora que me toca hacer en la próxima obra, árbol, bueno, se pasa allá, a quien le anunció nuestro Señor Jesucristo, ese paso, al apóstol San Pedro, cuando tú eras joven, por ejemplo, mire este señor joven, cuando tú eras joven, tú ibas a donde querías, cuando seas mayor, otro te llevará, donde tú no quieras, eso quiere decir, que todos, en algún momento, salimos de la escena, yo hago cuentas, debido a la edad que tengo, ya más de 50 años, de vida extrauterina, yo, así son, 50 años de vida extrauterina, entonces, yo hago cuentas, de que, de que a mí me quedan, si Dios no dispone de otra cosa, me quedan unos cuantos cartuchos, por quemar, y de ahí en adelante, le toca a uno, lo de Benedicto, a usted no le parece, que Benedicto es un héroe, yo a Benedicto, lo amo entrañablemente, y me parece, que nos ha dado testimonio, toda una vida, ese hombre, que se da cuenta, que las necesidades, de la iglesia, superan sus propias fuerzas, y que no quiere ser, simplemente una figura decorativa, para que otros, estén manejando el show, allá en el Vaticano, dice no, yo me retiro, después de ser el hombre, único en el mundo, sucesor de Pedro, pasar por allá, a estar en una capillita, escondido, rezando rosarios, recibiendo dos o tres visitas, ese es un testimonio, ese es un testimonio, uno tiene que también saber, salir del protagonismo, pasar a ser árbol, y apoyar, porque los periodistas, le han hecho, todas las preguntas, capciosas del mundo, cada vez que él da oportunidad, para ver si dice algo, en contra de Francisco, no, bueno, y que opina, y usted que opina, de lo que se está haciendo, como para que él diga, están echando, a perder lo poco, que pude hacer, pero Benedicto, no cae en la trampa, él está, desde su soledad, desde su oración, desde su trabajo, está apoyando, lo que siempre ha apoyado, la iglesia de Jesucristo, es un hombre, que está por encima, de esas contiendas, divisiones, de cismas, y todas esas bobadas, este hombre, vuela mucho más alto, Benedicto décimo sexto, Joseph Ratzinger, es su nombre, es uno de los héroes, que considero en mi vida, y nos da gran testimonio, eso es madurez, pero a veces, la gente no tiene madurez, y cuando llega el momento, en el que ya no mando, en el que ya las cosas, no son a mi modo, en el que mi estilo, no es el que rige, entonces yo mejor me voy, yo mejor me voy, y organizo otra iglesia, en el garaje de enfrente, siguiente tentación, sexta tentación, de los líderes, el naturalismo, a veces también, en versión de racionalismo, yo me acuerdo, que cuando, era niño, me encantaba leer, los libros de mi papá, mi papá fue estudioso, y gran lector, y él tenía un libro, de la época, en que él, estudió religión, en el bachillerato, José imagínate, si yo tengo, 50 de vida, extrauterina, y estamos hablando, del libro, en el que mi papá, estudiaba religión, yo sé que ustedes, van a preguntar, ¿está en hebreo padre? no, no, no. Oiga, en ese libro, en ese libro yo aprendí muchas cosas, a mí me gustaban los libros de mi papá, yo aprendí muchas cosas, pero me acuerdo, que ya desde esa época, hubo algo que no me gustó, el libro, que era, tenía una parte como de catecismo, contenía por consiguiente, preguntas y respuestas, y dentro de las preguntas y respuestas, entonces, estaba una muy interesante, ¿por qué? ¿por qué ahora, hay menos milagros, que en la época de los apóstoles? Y respondí a este libro, ahora hay menos milagros, porque los milagros, solo se necesitaban, para echar los cimientos, de la iglesia católica, pero una vez, constituida la iglesia, ya no se necesitan, más milagros, y yo me acuerdo, que yo leí eso, y dije, no, eso no puede ser, eso no puede ser, esa es la tentación, del naturalismo, el naturalismo, de lo cual ha hablado también, nuestro querido Papa Benedicto, es la tentación, de convertir, la moral católica, simplemente, en un buen comportamiento, en un portarse bien, el mensaje social católico, en un programa de reforma, de la sociedad, y la fe católica, en un cuadro, abstracto, explicativo, del universo, eso es el naturalismo, reducir la fe, a una explicación, del universo, reducir el evangelio, a un mensaje, de conformación, de la sociedad, y reducir la moral, a un estilo, de comportamiento, como quien dice, una iglesia, que no necesita, del poder del Espíritu Santo, esas son las reducciones, del naturalismo, alabado sea Jesús, muy pronto, en mi vida, de adolescente, y de joven, pude conocer, grupos de oración, y pude conocer, hombres llenos, de carizos, maravillosos, yo alcancé, a concelebrar, una de las últimas misas, con el padre Emiliano Tardif, alguien ha oído hablar, aquí del padre Emiliano Tardif, o sea, que hay bastante viejo, el padre Emiliano Tardif, murió, en la República de Argentina, una semana, antes de su muerte, él estaba, en la ciudad de Bogotá, celebró una eucaristía, en un lugar, muy conocido en Bogotá, que se llama, el Coliseo, el Campín, en esa eucaristía, estuve yo, yo estuve con él, por supuesto, sin saber, que apenas faltaban, ocho días, para que Dios, lo llamara a la eternidad, y por supuesto, como siempre, donde estaba el padre Tardif, pues se veía, el poder de Dios, es que lo veías, entonces, a mí no me vengan, con historias, ni de disminuirle, los milagros, al Evangelio, porque hay unos, que quieren así como, disminuirle, los milagros al Evangelio, como tratar de que sean menos, me parece una empresa, ridícula y mezquina, ni de disminuirle, los milagros, a la iglesia, ese es el naturalismo, el naturalismo, es tratar de explicar, todo, simplemente, a partir de la psicología, el comportamiento, las ciencias físicas, las explicaciones naturales, no, hay cosas, que Dios hace, hay cosas maravillosas, prodigiosas, que Dios hace, que desbordan, superan, todo lo que la ciencia conoce, amén, hay cosas que superan, amén, 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 el naturalismo, ¿cómo entra el naturalismo, en nuestros grupos, y en nuestras comunidades, ¿cómo se mete el naturalismo? Cuando nosotros empezamos a sentir, en la planeación, en las invitaciones, en la organización, empezamos a sentir, que, hay que darle, motivaciones puramente humanas, a las personas, esto es un poco difícil, de explicar, Dios mío, ayúdame, pero es tan necesario, yo estoy pensando, en todos ustedes, pero sobre todo, en los hermanos, del directorio, le voy a dar un caso, resulta, que hubo un cierto grupo, de oración, un movimiento muy bonito, en mi país, que predicaba, la conversión, a los jóvenes, entonces, cuando ellos, empezaron a predicar, al estilo carismático, empezaron a predicar, la conversión, a los jóvenes, sucedieron cosas maravillosas, es decir, había oración en lenguas, había efusión, había poder, y sucedieron, unas conversiones, absolutamente inexplicables, haz de cuenta, esas maravillas, como que el jefe, de una pandilla, que se dedicaba, a distribuir drogas, se convierte, y detrás de él, se convierte, en tres o cuatro, como que unos cuantos, satánicos, dejan su satanismo, y se vuelven a la iglesia, y piden confesión, en público, es decir, unas cosas, impresionantes, el poder de Dios, así empezó, esa comunidad, pero resulta, que el tiempo, va pasando, y lo que al principio, tenía tantas conversiones, conversiones maravillosas, después, ya no había, tantas conversiones, entonces, este grupo, fue evolucionando, a lo largo de los años, y llegó un momento, en el que pensaban, no, es que para invitar, a los jóvenes, hay que darles, motivaciones propias, de los jóvenes, eso que quiere decir, que entonces, vamos a invitarnos, un ciclopaseo, para jóvenes, y ahí se nos reúne, mucha gente, y ahí les vamos, hablando del Señor, está mal, un ciclopaseo, no, está mal, esa estrategia, no, pero, pero ya se va viendo, el cambio, al principio, toda la confianza, estaba puesta, en el poder, de la palabra, en el poder, del espíritu, en el poder, de la oración, en el poder, de la liberación, va pasando, el tiempo, y cada vez, las motivaciones, son más puramente, psicológicas, con el perdón, de los psicólogos, motivaciones, puramente psicológicas, y motivaciones, puramente, humanas, es que a los jóvenes, les gusta estar, con otros jóvenes, entonces, tenemos que hacer grupos, donde solo estén jóvenes, y estén contentos los jóvenes, y a los jóvenes, les gusta mucho el ruido, entonces, vamos a que sea, una cosa ruidosa, y a los jóvenes, les gusta mucho comer, entonces, tiene que haber, bastante comida, y entonces, las conversiones, entran, en picada, y van disminuyendo, eso es, naturalismo, es decir, empezamos, a reemplazar, la obra de Dios, simplemente, con motivaciones, puramente humanas, no es que estén, este es un tema, sutil, no es que estén, mal, las motivaciones, humanas, el problema está, en que, nos quedamos, en esas motivaciones, humanas, y empezamos, a predicar, solamente, valores, y empezamos, a predicar, mejoras, en el comportamiento, y Jesús, no termina, de llegar, nunca, yo reconozco, que para abrir puertas, en ciertos ambientes, de eso estábamos hablando, en el almuerzo, con algunos, yo reconozco, que para abrir puertas, en ciertos ambientes, hay que entrar, por ahí, pero cuando eres tú, quien rige el patio, cuando eres tú, el que organiza, la actividad, yo no entiendo, por qué nosotros, los católicos, empezamos a hacer, el mismo juego, entonces, empiezan a desaparecer, las palabras fuertes, las palabras fuertes, cuáles son, conversión, milagro, sanación, liberación, esas palabras fuertes, empiezan a desaparecer, y empiezan a aparecer, otras palabras, palabras que son, propias, simplemente, de un bienestar humano, de un bienestar psicológico, de un bienestar emocional, ese es el peligro, del naturalismo, y eso nos tienta mucho, ejemplo típico, es lo sucedido, ya que estamos aquí, en una casa de salesianos, pero aprovechando, que no hay ningún salesiano, cerca, uno de los santos, más carismáticos, del siglo XIX, San Juan Bosco, San Juan Bosco, era un santo, que tenía una multitud, de carismas, entre otros, uno que es bastante raro, que son los sueños, inspirados por Dios, los sueños, de Juan Bosco, son impresionantes, impresionantes, y son sueños, proféticos, como empezó, la obra de San Juan Bosco, empezó, como lo que les cuento, en mi país, empezó, una obra, de conversión, para pandilleros, en la ciudad de Turín, en Italia, así empezó, San Juan Bosco, y San Juan Bosco, que tenía carismas, especialmente, en su atención, a los jóvenes, tenía carismas, muy parecidos, a los del padre Pío, en eso, de lectura, de conciencia, y cosas de esas, San Juan Bosco, hacía maravillas, con esos jóvenes, pero buena parte, de las maravillas, era con el poder, del espíritu, él se daba cuenta, a través de esas, visiones, que le daba Dios, a través de esos, carismas maravillosos, Juan Bosco, se daba cuenta, de que tenía, que decir a los jóvenes, y que era lo que, te quería, Juan Bosco, lo que estábamos pidiendo, en la oración, hace un rato, santidad, eso era lo que él quería, entonces, cuál es el lenguaje, el lenguaje fuerte, porque es que hay un lenguaje fuerte, y hay un lenguaje débil, el lenguaje fuerte, cuál es, conversión, confesión, no hay que tenerle miedo a la palabra, conversión, confesión, sanación, milagro, liberación, poder de Dios, búsqueda de la santidad, esas son las palabras fuertes, lenta, e imperceptiblemente, vamos dejando el lenguaje fuerte, y nos vamos pasando, al lenguaje suave, el lenguaje light, y el lenguaje suave, y el lenguaje light, cuál es, la gente quedó como contenta, estuvo bien, no hubieras que, yo si los notaba como de caídos, pero estaban como de buen ánimo, los vi bien, los papás, muy satisfechos, le cuento, muy satisfechos, parece que está llegando más o menos, el mismo nivel de gente que el año pasado, todo eso es lenguaje naturalista, todo eso es lenguaje puramente humano, es un lenguaje que se guía únicamente, por la subjetividad, y la emocionalidad, fíjate que las palabras fuertes, conversión, pecado, sanación, liberación, esas palabras desaparecen, cuando San Juan Bosco empezó su obra, empezó con lenguaje fuerte, lo que él predicaba, a sus jóvenes, era el lenguaje fuerte, pero que pasó, pasó con los salesianos, como pasó con los dominicos, como pasó con los franciscanos, como pasó con los agustinos, y como pasan muchas obras de la iglesia, pasan los años, y lo único que sabemos hacer, en muchas obras católicas es, organizar el calendario, organizar el organigrama, tenemos organigramas, cronogramas, y electrocardiogramas, aprendemos mucho de cuadros, mucho de administración, aprendemos mucho de organización, aprendemos mucho de motivación, la última palabra de moda, que cada uno lo pronuncia de un modo distinto, es coaching, ¿no les han hecho un seminario de coaching al directorio? ¿no les han hecho? ¿pero qué pasa con esta? Lo último es eso, teóricamente que es el tal coaching, el coaching se supone que es una manera de hacer un acompañamiento cercano, casi como un uno a uno, para ayudar a la persona a reformar, a cambiar, costumbres, estilos, actitudes, acciones, ¿es malo el coaching? pues en principio no, el problema es reducir la fe a un problema de coaching, entonces la Universidad Santo Tomás de Colombia, regentada por los padres dominicos, ya ha patrocinado no sé cuántos eventos de coaching para los padres, para los decanos, para los profesores, entonces vamos reemplazando la conversión, por la gente se sintió bien, reemplazamos la liberación por están estables y animados, reemplazamos dirección espiritual por coaching, reemplazamos confesión por se desestresaron, eso se llama naturalismo, vamos reduciendo el poder de Dios, lo vamos describiendo únicamente de un modo externo, distante y únicamente bajo el control de nuestras propias manos, este tema puede, esto del naturalismo puede resultar un poquito abstracto para algunos de ustedes, pero yo tengo esperanza de que especialmente aquellos que llevan un poco más de tiempo de servicio, me están entendiendo porque esto es grave, porque esto es lo que hace que el timón de las obras católicas se pierda, en el momento en el que se pierde el lenguaje, si quieres quedarte solo con esta síntesis que te voy a dar, en el momento en el que se pierde el lenguaje fuerte, y en el momento en el que es suplantado por el lenguaje débil, en ese momento empezamos a ser infieles como obra católica, ¿cuántos colegios católicos, cuántas universidades católicas y qué poquitos católicos? por este problema, de ese tamaño es el problema, yo supongo que aquí en Bolivia, lo mismo que en mi país hay muchísimos colegios católicos, ¿sí? ¿sí es así? muchos, dirigidos por padrecitos, por madrecitos, por hermanas, por no sé qué, pero ¿cuántos pueden decir, seguro que sí habrá algunos, espero, ¿cuántos podrán decir, mi vida cambió radicalmente, desde que entré a tal colegio, tuve un encuentro personal con Cristo, descubrí el valor de los sacramentos, definí mi vocación de servicio al Evangelio, muy, muy poquitos, ¿por qué? porque se pasa del lenguaje fuerte, al lenguaje suave, al lenguaje light, al lenguaje débil, hay que tener cuidado con eso, eso se llama naturalismo, la iglesia también cae en el naturalismo, y en el psicologismo, y en el racionalismo, a nivel institucional, por ejemplo, en mi país, la gran mayoría de las declaraciones de los obispos, obispos que yo aprecio, que yo respeto, que yo quiero, y que me han apoyado, y me han ayudado en muchas cosas, pero la gran mayoría de los mensajes de los obispos, ante los medios de comunicación, son el papel de la iglesia, en la construcción de la paz en Colombia, ¿cómo va a ayudar la iglesia católica, en el post conflicto, después de que se selle, después de que se firme la paz con las FARC, ¿cómo ha ayudado la iglesia, para facilitar los procesos, para resolver las tensiones sociales, todo eso es puro naturalismo, ¿si ves? ¿y dónde queda Cristo? ¿y dónde está el poder del espíritu? ¿y dónde está la conversión? le voy a confesar algo, porque necesito desahogarme con alguien, tengo que desahogarme, me voy a desahogar aquí, le voy a confesar algo, en los años que yo tengo, que ya les dije cuántos son, en los años que yo tengo de vida y de sacerdocia, yo no me acuerdo, una sola, una sola bendita declaración, de algún obispo colombiano, que diga, invitamos, a los guerrilleros, a que se conviertan a Jesucristo, eso no aparece, en los años que tengo de vida, no recuerdo, uno solo, un solo, obispo sacerdote, que ante los grandes medios de comunicación, haya dicho, quiero, les pido, a los señores paramilitares, plantéense delante, de Dios, y de la eternidad, si lo que necesitan, no es precisamente, el mensaje del Señor Jesús, el lenguaje fuerte, desapareció, queda cambiado por, invitamos a los caminos, de conciliación, caminos de encuentro, y de diálogo, con los cuales, podemos, entre todos, buscar una sociedad, que sea más justa, en la que todos, tengamos espacio, en la que todos, podamos comprendernos, Señor, para decir eso, no tenía que ser obispo, eso lo puede decir, un profesor, eso lo puede decir, un médico, eso lo puede decir, un político, usted no tenía que ser obispo, para decir eso, yo por lo menos, espero mucho más, de nuestros obispos, y espero mucho más, de nuestros sacerdotes, pero ese lenguaje, no llega nunca, eso se llama, ¿qué? ¿cómo se llama eso? Naturalismo, el lenguaje fuerte, se pierde, y esto sucede, a muchos niveles, ya les doy, incluso esa referencia, a ese nivel, también pasa, a nivel de conferencia, episcopal, ahora alguien dirá, bueno, pero es que al fin y al cabo, la iglesia, es parte de un contexto, mucho más amplio, que se llama la sociedad, y la sociedad, no es sólo católica, tiene toda la razón, y yo estoy de acuerdo, hay momentos, en que hay que dar mensajes, simplemente de convivencia, estamos de acuerdo, si yo estoy, en una mesa redonda, con un musulmán, con un ateo, con un budista, mi único lenguaje, no va a ser el lenguaje, de la conversión, porque hay un hecho, que tenemos que resolver, que es el tema, de la convivencia, yo entiendo, yo entiendo, que algunos mensajes, tienen que ser mensajes, que aseguren convivencia, pero como es, que se puede llegar, a la edad avanzada, en la que yo me encuentro, y todavía no, oigo yo, que se hable, que se proclame, así la gloria de Cristo, eso es lo que yo echo de menos, entonces fíjate, desde la sencillez, de un grupo de oración, pasando por la complejidad, mediana, de un colegio, de una universidad, hasta llegar, hasta las altas esferas, de la jerarquía católica, se nos entra el, naturalismo, y el naturalismo, es reemplazar, el bien, que solo Dios trae, por una versión, extraña, una versión dibujada, desde fuera, que va haciendo, procesos de suplantación, entonces ya no hay sanación, sino que hay terapia, ya no hay conversión, sino que hay cambio, en el comportamiento, ya no hay poder, del evangelio, sino que hay reconstrucción, del tejido social, eso es naturalismo, que nos toca hacer, hermanos, nos toca apasionarnos, por Cristo, por el reinado de Cristo, los mártires, especialmente, de los últimos 150 años, casi unánimemente, en oriente, y en occidente, han muerto gritando, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, ese es el grito nuestro, porque quiero que Cristo, reine, no se trata de que reine, la justicia, la paz, la solidaridad, la concordia, en la solidaridad, la concordia, la justicia, la paz, puede estar de acuerdo, Séneca, Confucio, Mahoma, por lo menos, el Mahoma de la mañana, el de la tarde, no, Buda, por supuesto, Lao Tse, y de pronto, Gandhi, aunque las últimas biografías de Gandhi, ya me preocupan sobre ese señor, viva Cristo Rey, por favor, servidores apasionados, por el amor de Cristo, y servidores convencidos, del poder del Espíritu, no negocien, el poder del Espíritu, por favor, no lo negocien, el poder del Espíritu Santo, no lo pierdas, ahí está, es muy importante, que tú sepas, que el único, que cambia corazón, es el único, que sana y salva, es el Señor, eso tiene que estar claro, y ser visible, nos falta la última, de las tentaciones, el sobrenaturalismo, yo sé que ustedes, se van a volver locos ahora, padre, pero como así, o sea, que es un problema, el naturalismo, y también es un problema, el sobrenaturalismo, sí señor, el sobrenaturalismo, es el otro extremo, del péndulo, el naturalismo, intenta prescindir, intenta omitir, todo lo que no es explicable, mediante el conocimiento, puramente humano, y racional, ese es el naturalismo, el sobrenaturalismo, es el que todo lo resuelve, a base de, demonios, a base de, inspiraciones, a base de intuiciones, que fácilmente, se convierten en, caprichos, ese es el sobrenaturalismo, mi papá, tenía una mala costumbre, contra la cual, luchó mi madre, mucho tiempo, y entre mi mamá, y la anécdota, que les voy a contar, se le acabó la mala costumbre, a mi papá, ¿cuál era la mala costumbre? que él, por la madrugada, a veces se desvelaba, y se ponía a oír, emisoras protestantes, mi papá, pero mi mamá, hizo una buena labor, como debe ser una esposa, esposa que se respete, debe ser canzona, claro, la esposa tiene el deber, de ayudar, de terminar de criar al esposo, eso se sabe así, entonces la esposa, en este caso mi mamá, lo regañaba, le decía, y eso fue, ayudando, pero pasó el día, de esta anécdota, y eso ya acabó, con ese problema de mi papá, al que quiero mucho, por cierto, mi papá me dijo, que hubiera querido, venir a este viaje, pero me dijo, muy tarde, me dijo, muy tarde, de modo que, si me vuelven a invitar, después de esta predicación, hay que cuadrar, para que venga mi papá, porque, ya tiene curiosidad, de que es la cosa, esa allá en Santa Cruz, ya le dio curiosidad, a mi papá, yo si vengo con él, no veo ningún problema, cuál era la costumbre, de mi papá, oír predicadores protestantes, un día salió, un predicador protestante, bueno, vamos a hacer oración, vamos a hacer oración, para pedir al Señor, que libere a la gente, de los distintos demonios, hay que liberar, del poder del demonio, el Señor me muestra, que hay gente, que está comiendo mucho, hay que liberarlos, del demonio, de la gula, ya eso sonaba, un poquito raro, hubo algunos, que al parecer, se curaron, con esa oración, pero él siguió orando, él necesitaba llegar, a los demonios específicos, cuando ya empezó a orar, por liberación, del demonio, del arroz, ya mi papá, ya ahí mi papá, pagó el rato, o sea, que mi papá, se liberó, del arroz, no, pero se liberó, esa mala costumbre, que tenía, esto es literal, el demonio del arroz, literal, el demonio del arroz, según eso, pues, yo no sé, cuántos demonios habrá, según eso, el demonio del ice cream, y así sucesivamente, entonces, ese es el sobrenaturalismo, el querer resolverlo, todo con demonios, yo me acuerdo, un líder, de un grupo de oración, que fumaba mucho, fumaba cigarrillo, y entonces, pues claro, era un escándalo, porque fumar, no es saludable, en ninguna parte del mundo, eso no es bueno, y la gente le decía, mira, tú eres un predicador, eres conocido, y sigue fume y fume, eso no está bien, respuesta de él, yo ya le pedí al señor, que me libere, cuando quieran, así no es, eso se llama, sobre, sobre qué, sobrenaturalismo, entonces, ahí tenemos la lista, de las tentaciones, ahí está la lista, de las tentaciones, la última, es el sobrenaturalismo, acuérdate, el naturalismo, es el pretender, resolverlo todo, desde la explicación, puramente humana, la motivación humana, y la organización humana, ese es el naturalismo, pero en el otro extremo, el sobrenaturalismo, es querer explicarlo todo, a base de, demonios, fuerzas ocultas, como me pasa, con un grupo de oración, que yo acompaño, ahora mismo en Bogotá, me salió un día, una muchacha, padre, voy a ir a otro seminario, de sanación intergeneracional, aclaro, yo si creo, en la sanación intergeneracional, pero ya ella había ido, entonces le dije, pero otra vez, vas a ir allá, porque ella como que, me pedía consejos, si iba, no iba, por lo menos la manera, el tono de voz, era como eso, no solo me informaba, sino hasta cierto punto, pedía una opinión, y yo como soy fácil, para opinar, entonces me dice, voy para un seminario, de sanación intergeneracional, y le digo otra vez, y me dice, sí padre, porque es que, la última vez, llegamos hasta la quinta generación, ahora viene de la sexta, la décima, hombre, 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 llega un momento, en el que eso se convierte, en una especie de chiste, pero es verdad, hay sacerdotes, que tienen su público, asegurado, con un tema, y a veces agarran el tema, de los exorcismos, y ese tema, sí que dura, porque si hay algo, que le fascina a la gente, es que la libere, eso sí es, una dicha, ahí tuvimos un padre, prefiero no decir el nombre, pero eso tuvo problemas, y de todo, allá fue un escándalo, en mi país, tuvimos un padre, que hacía unas misas, supuestamente de liberación, más largas, que las misas, del padre Nelson, oiga, unas misas eternas, y cada mes, más del 50% de las personas, ya eran público fijo, entonces son personas, liberándose, y liberándose, y liberándose, y no terminan, de liberarse del padre, ya deberían, en algún momento, liberarse del padre, también, de ese padre, quiero decir, obviamente, entonces, ese es el sobrenaturalismo, hermanos, esas son las siete, principales, tentaciones, que nos acechan, vamos a leer la lista, por última vez, soberbia y orgullo, número uno, dos, envidia y vanidad, tres, apariencia, fachada, incoherencia, cuatro, el egoísmo y la codicia, que me toca a mí, quinto, el sisma, si no mando yo, no manda nadie, prefiero ser cabeza de ratón, a cola de león, el sexto, el naturalismo, psicologismo, racionalismo, y el séptimo, el sobrenaturalismo, pidamos al señor, que nos libere, de estas tentaciones, que son las tentaciones, de siempre, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, y siempre, por los siglos, de los siglos, amén.